Y en otras noticias les contamos que la próxima semana el gobierno nacional entregará 31 municipios libres de explosivos como parte del plan de desminado humanitario que forma parte del acuerdo de paz. A propósito de la conmemoración del Día Internacional contra las Minas Antipersonal el próximo 4 de abril, la Brigada de Desminado Humanitario hará entrega de 31 municipios libres de artefactos explosivos. La unidad está integrada por 5.000 hombres, quienes actualmente intervienen 88 municipios de 26 departamentos del territorio nacional. Es uno de los puntos a resaltar, que muchos colombianos que perdían sus piernas, que morían por esta barbarie de la guerra, por esta barbarie que cometía la FARC, de llenar de minas nuestros campos. Con este trabajo que ha hecho la Brigada, le hemos demostrado al mundo que vamos en un buen camino y que en alguna medida ha valido la pena el proceso de paz. Según un informe del gobierno, la meta es declarar al país libre de sospecha de minas para el 2021. Las cifras son alentadoras en la disminución de víctimas por minas. En el 2015, 222 personas resultaron afectadas, mientras que en el último año se contabilizaron 56. Esto para los colombianos debe representar esperanza, mucha alegría, porque es un significado de vida, de que los colombianos en tantas regiones, territorios, que teníamos una gran desconfianza de estar, por los tantos heridos, personas que quedaban lesionadas de por vida. Desde el Senado, el llamado es a comprometer a grupos responsables de estas siembras. Todo el mensaje de gratitud y reconocimiento a nuestras fuerzas militares por todo el esfuerzo que han hecho en todo este proceso de desminado humanitario. Y dos, castigar vehemente a quienes han sembrado las minas, que asuman la responsabilidad, porque además en muchos casos se denunció que mientras nuestras fuerzas militares iban desminando, ellos continuaban sembrando minas. En la labor de desminado humanitario intervienen 24 binomios. Del 2005 a la fecha se han entregado 20 municipios libres de minas y 5.702 artefactos han sido destruidos.